Hola amiguitos, ¿cómo están? Es un gusto para mí poder compartir con ustedes esta hermosa reflexión. Quiero contarte que hay alguien que te ama mucho y esta persona se llama Jesús. Jesús es tu mejor amigo, lo afirma la Biblia en Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo un hielito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pero si tú eres solito y no tienes papito ni mamita o tus papitos no te quieren, hoy te tengo una muy buena noticia. También la palabra de Dios dice que hay un Padre en el cielo que es nuestro Padre Celestial. Y en Salmo 27.10 dice que aunque Padre y Madre te dejaren, con todo Dios te recogerá. ¿Qué te parece? Y también tengo para contarte que si necesitas un regalo de parte de papito Dios y crees en Jesús como tu Salvador, la palabra de Dios dice en Santiago 1.17 que toda buena dadiva y todo don perfecto proviene de Dios, del Padre de las luces en quien no hay sombra de variedad. Esta es mi historia para hoy amiguitos. Espero te haya llegado a tu corazón y te gustó mucho. Jesús te ama. Adiós.